¡Hola chicas! ¿Cómo están? En este video les quiero compartir una manera sobre cómo ondular tus extensiones porque la verdad, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando iba a comprar las extensiones no estaba segura si decidirme por unas extensiones para cabello liso o unas extensiones onduladas. Esto porque, bueno, cuando yo me aliso el cabello es cuando siento que necesito más volumen, por eso las quería lisas, pero también las quería onduladas porque la textura natural de mi cabello es ondulada. Pero luego me ponía a pensar que si tenía mis extensiones onduladas y luego quería alisarme el cabello, entonces no estaba segura si iba a poder alisarlas y luego iban a recuperar como que el rizo natural o no sé, no sé si me explico pues. Pero bueno, si alguna de ustedes tiene así como que el mismo dilema que yo tenía, en este videíto quiero compartirles cómo puedes utilizar tus extensiones para cabello liso en tu textura natural. Básicamente lo que vamos a necesitar son dos cositas, bueno, digamos tres. La primera de ellas, un cepillo, esta no es tan indispensable, pero la vamos a ocupar para desenredar muy bien nuestras extensiones. Luego vamos a ocupar una herramienta como esta, una tenaza súper delgadita para poder hacer las ondas muy cerraditas y que se parezca mucho a nuestra textura. Como tercer elemento vamos a ocupar una cremita como esta. Esta puedes prescindir de ella, sin embargo, bueno, a mí me gusta muchísimo porque siento que me facilita el trabajo. Haz de cuenta que esta la aplicas antes de, como si fuera protector de calor vamos a decir. Y esto te ayuda a que el rizo se haga más fácil y aparte a que te dure más la textura en el cabello. Vamos a aplicar un poquito, como les digo, digamos más o menos algo así para todas las extensiones. Lo distribuimos muy bien y aplicamos por nuestro cabellito. Les digo, esto ya actúa como si fuera nuestro protector y aparte para que nos ayude a que la onda dure mucho más. Vamos a cepillar un poquito para que todos los nudos se vayan de nuestro cabello y aparte para que distribuya un poquito mejor la crema. Si se fijan, yo por aquí ya había hecho unas ondas que ya me quería adelantar un poquito, pero bueno, ahorita vamos a hacerlas entre todas aquí juntas para que vean cómo es la movida, ¿verdad? A mí lo que me gusta hacer es, este, como empezar de la parte de arriba hacia abajo. Es decir, voy a colocar mi tenaza apachurrando el mechoncito desde la parte de arriba y voy a comenzar a enredar todo alrededor. Creo que ya les había platicado que a mí me molesta mucho que las tenazas vienen así con esta parte que calienta muy pequeñita. Entonces, ¿qué haces con todo este resto de cabello que te falta por enredar, va? Pero bueno, pues ¿qué le hacemos? Así las hicieron y ¿qué le vamos a hacer? Por cierto que si alguien sabe de una tenaza que tenga esta parte más larga, igual por favor déjenme en los comentarios qué marca es para igual yo buscarla porque en serio que esto me estresa de que no me alcanza a enredar todo el cabello. Pues dejamos unos segunditos, digamos que unos 7, 8 segunditos y ya, soltamos la tenaza y pues ya nos queda el rizo. Pero entonces pasa que acá en el mechón de abajo pues queda liso porque es la parte que no hemos podido enredar. Lo que vamos a hacer, si se fijan aquí queda como el rizito ya formado, entonces ahí donde está el rizito vamos a meter nuestra pinza, algo así. Y a partir de ahí aplastamos y seguimos enredando como hicimos anteriormente, ¿verdad? Hasta llegar a las puntas. De hecho si tú sientes que te vas a quemar con esto de la pinza, utilizando así pues tus dedos solitos, puedes conseguirte uno de estos guantes térmicos. De hecho yo por ahí tengo uno pero como que me siento medio, medio, ¿cómo se dice? Como tontín utilizándolo. Entonces por eso prefiero hacerlo con los dedos pelones, pero bueno, tú ten tus precauciones, ¿va? Si se fijan este quedó así súper definido el rizito porque hice muy pegadito, no dejé tanto espacio entre cada pasada del mechón. Vamos a hacer uno con más espacio. Entre vuelta y vuelta voy a dejar bastante espacio. Cagamos unos segunditos y ya retiramos nuestra tenaza. Se fijan que este donde dejamos menos espacio entre pasada y pasada del mechón quedó así como súper definido, el espiralito así súper definido. Y el otro donde dejamos más espacio ha quedado así como más sueltito, más relajado. Y por lo tanto también eso va a afectar el largo de nuestro mechón. Pues yo ya terminé con estas dos cortinas y al final si tú quieres puedes aplicarle un poquito de spray fijador para intentar que te dure un poquito más tu rizo. Si quieres omitir este paso también lo puedes hacer porque pues ya aplicamos la crema que se supone que su finalidad era la misma cosa. Yo por si les duda le voy a aplicar un poquitito de spray fijador. Realmente muy poquito porque tampoco quiero que vayan a quedar así como todas tiesas y que luego parezcan así como de muñeca artificial, ¿va? Ahorita que me las ponga este ya es donde le voy a pasar los dedos para intentar quitar tanta definición y que no se vean tan tan falsas, ¿va? Lo que queremos hacer es colocarles lo más abajo que podamos, lo más cerquita a nuestra nuca para conseguir este... como balancear un poquito la longitud que le hemos quitado con los rizos. Entonces déjenme hago la sección lo más abajo que se pueda. A ver, fíjense ustedes que he dejado un mechón así súper delgadito en esta parte de abajo y ahí, justo ahí es donde voy a intentar sujetar mi cortina. Vean, aun cuando es poquito el cabello que hemos dejado abajo, se sujetan perfectamente las extensiones. Entonces no van a tener ningún problema de que se les anden cayendo ahí los cabellitos. Lo mismo harías con el resto de tus cortinas, pero déjenme les paso otro tip. Si tú quieres como conseguir más longitud, no necesariamente vas a tener que pegar la cortina hasta tu cuero cabelludo. De hecho lo que puedes hacer es, digamos, que más o menos por aquí ya amarrar tus extensiones. Miren, déjenme lo hago para que lo vean. Miren, digamos más o menos que por aquí la vamos a poner. Fíjense que no la estoy poniendo desde donde inicia mi cabello, pues, sino más abajo. Y ya con el resto del cabellito lo soltamos y va a tapar este asunto de aquí. ¡Tarán! ¡Listo! Tenemos cabello largo, largo, largo. Miren, por acá anda, ¿sabe dónde? A ver si me puedo levantar un poquito. Largo, largo, largo. Y ni quién se entere de que son extensiones, ¿verdad? Este, yo espero que esta idea les guste y que les sea útil. Y por favor, si de algo les sirve este videíto o si les ha gustado, no se los olvide regalarme un me gusta. Aquí les voy a dejar mis redes sociales porque, pues, por ahí es más fácil que nos pongamos en contacto. Les voy a dejar mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter y mi blog. Y también les voy a dejar el enlace a mi nuevo canal, el canal de vlogs, pues, porque por ahí de repente son unos videítos de la vida privada, así como que más de amigas. Y si tú nos estás visitando por primera vez en este canal, te tengo que decir que son unos videítos nuevos todos los martes y todos los viernes. Así que si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis siguientes videos. Te espero en la próxima. Por aquí les dejo algunas fotitos y comentarios de las chicas que se animaron a poner en práctica el tutorial pasado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Quítate de mis extensiones! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Eres un grosero! ¡Feo! Él es un malas ondas. Me sentí como empezar. ¡Hola, chiqui! ¡Ay, la moscona! Porque de hecho cuando tengo el cabello liso es cuando siento que necesito un... ¡Bendiga mosca infeliz! Es mala, ¿verdad? Lo mismo, lo voy a sujetar acá en la parte de arriba, para que estos puedan ver. ¡Se rompió!